Tengo un amigo peculiar y diferente No se parece nada al resto de la gente Tiene una idea hace tiempo que es un alboroto A su invención quiere que el mundo se sume En vez de bombas vamos a lanzar perfume Y perfumar de alegría este universo Loco el esperar Que al mundo le salga sonrisa Que llueva mientras la brisa Lanzando las bombas perfume Sabremos lo que es el amor Mi amigo dice que usará como ingredientes Con su perfume mezclará en un recipiente Todo el cariño que da un niño y de amor Un trozo Agregará los mejores sentimientos Y lanzará su perfume por el viento A perfumar de alegría este universo Loco el esperar Que al mundo le salga sonrisa Que llueva mientras la brisa Lanzando las bombas perfume Sabremos lo que es el amor Oh, 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 oh Lanza Lanza Perfume Oh, 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 oh Lanza Lanza, lanza perfume Tengo un amigo peculiar y diferente No se parece nada al resto de la gente Tiene una idea hace tiempo que es un alboroto A su intención quiere que el mundo se sume En vez de bombas vamos a lanzar perfume Y perfumar de alegría este universo Loco el esperar que al mundo le salga sonrisa Que llueva mientras la brisa Lanzando las bombas perfume Sabremos lo que es el amor Lanzando las bombas perfume 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 Gracias.